¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Batman obtiene poderes y todo le sale mal. Parte 3. ¡Disfrútenlo! Clark Kent está en una ambulancia siendo llevado a toda velocidad hacia el hospital. Al lado de él está Lois Lane, su esposa. Ella está muerta de miedo y se pregunta por qué nunca pueden tener aunque sea un día normal y teme por la vida de su esposo. Al llegar al hospital de inmediato los médicos comienzan a atenderlo y pronto logran estabilizarlo aunque aún sigue bastante delicado. Unos médicos observando a Clark se preguntan por qué ese hombre es tan parecido a Superman, aunque no podría ser él porque le dispararon y las balas lo lograron atravesar. Cuando repentinamente una joven comienza a gritar que la dejen pasar, ella abre la puerta violentamente. Se trataba de Cara, la prima de Clark quien al enterarse de la noticia fue corriendo al hospital. Ella abraza a Lois llorando y menciona, soy tan estúpida, debí haberte escuchado, debí haber sido capaz de... Lois la interrumpe, detente, ahora estás aquí Cara y él estará bien. Cara menciona, llamaste a la JLA, ellos pueden ayudarlo. Lois menciona, dejamos su comunicador en la casa, solo queríamos tener una noche como gente normal, ¿sabes? Una noche. Al mismo tiempo, Batman se encontraba en Tokio, peleando contra una mafia de ninjas. A los pocos minutos está en Serbia deteniendo otra pandilla de criminales, y al terminar se dirige a Sudán, donde detiene a unos matones que estaban esclavizando a un pueblo entero. Y para cuando sale el sol, él está en París. Por momentos, cree que tiene la necesidad de ir a casa y dormir y comer algo, pero luego se da cuenta que ya no necesita hacerlo. Tiene energía, se siente totalmente despierto y activo. Gracias a sus nuevos poderes, no necesita descansar. Puede seguir trabajando alrededor del planeta mientras el sol le pisa los talones. Algunos días más tarde, en la Torre Vigía de la JLA, escuchamos a Satana que menciona, Con cuidado, solo han pasado algunos días. La tecnología de la Torre de Vigilancia, combinada con algo de magia medieval, curó la mayoría del daño, pero nada de saltar edificios por el momento. Lois le menciona a Clark, ¿Cómo te sientes, cariño? Él responde, Agradecido, me siento muy agradecido. Flash menciona, Relájate, grandulón. ¿Quieres algo? ¿Un cereal o brownie? Superman pregunta, ¿Brownie? Linterna Verde dice, Flash solo está divirtiéndose, como siempre. Pero te ves mejor, Superman. Satana dice, Y asegurémonos de que se mantenga así. Entre más pronto recuperemos tus poderes, será mejor. Eso significa encontrar a Silver Banshee. Clark pregunta, ¿Y qué hay de Batman? ¿Cómo le está yendo con el cambio? Wonder Woman contesta, Ese es el problema, Superman, no lo sabemos. No ha habido noticias de él desde que te lastimaron. Ni siquiera responde a la señal de la JLA. Si esta magia le otorgó tus poderes, no hay forma de saber qué le pudo haber hecho a su... Detrás de ellos, Batman dice, ¿A mi mente? Adelante, Diana, dilo. Es lo que todos están pensando. El poder se me fue a la cabeza. Algo típico, ¿no creen? Clark responde, Bruce, no. Somos tus amigos. Solo queremos saber que estás bien. Él responde, Estoy bien. Nunca me había sentido mejor. No me han visto porque he andado ocupado, trabajando, entrenando, adaptándome a estos nuevos poderes, dándoles un mejor provecho. Clark responde, Y sé lo difícil que debe ser. Pero Batman dice, No seas condescendiente conmigo, Superman. No lo entiendes. Para mí no es nada difícil. Siempre hablas de no ser humano, acerca de que tus poderes son una maldición. Clark se pone de pie y dice, Batman, Bruce, escucha. Solo escúchame. Él responde, ¿Para qué? Más lloriqueos sobre ser diferente. Tus poderes no son una maldición. Son lo que siempre he deseado. Nunca tener que detenerse. Estar en todos lados al mismo tiempo. Salvar a todos. Nunca me había dado cuenta hasta ahora de la responsabilidad que tienes. Y todo lo que quieres es ser normal. Wonder Woman menciona, No tiene sentido lo que dices. Necesitas calmarte. Clark menciona, Déjanos ayudarte, Bruce. Él responde, No vine aquí por ayuda. Vine para decirles que no me sigan. Mientras tenga estos poderes, no me detendré. No puedo. La responsabilidad es demasiado grande. La oportunidad de arreglarlo todo también. No solo en Gotham. No solo en un lugar. En todo el mundo. El resto de ustedes puede hacerlo durante el día. Son más que capaces. Cuando encuentren a Bungie, haremos el cambio. Pero hasta entonces, permaneceré en la noche. Poco después, en Ciudad Gótica, Selina Kyle, más conocida como Catwoman, estaba a punto de hacer uno de sus robos. Ella toma de una caja fuerte una estatua de un gato hecha de diamantes. Pero alguien le menciona, Regresalo, Catwoman. Ella contesta, Conozco ese gruñido tan varonil. Batman dice, Dije que lo regreses. Ella contesta, Tienes que estar bromeando. Intento pagar la renta del mes. ¿Me disculparás si decido pedir prestada la caja fuerte obsoleta de un traficante de drogas? Él contesta, Es robar, Catwoman. Es un crimen. Ella pregunta, ¿Por qué me sigues diciendo Catwoman? Soy yo, querido. Suenas como un policía o algo así. Oí que habías tenido algunos cambios recientemente, pero empiezas a asustarme. Bruce la toma fuertemente por el cuello y contesta, He cambiado. Veo las cosas más claramente ahora. Y no tengo tiempo para perder en juegos. Irás a prisión. Ella lo rasguña en el pecho con sus garras, pero él la arroja violentamente contra la pared, dejándola inconsciente. Bruce menciona, No lo entiendes. Finalmente he limpiado Gotham. Solo faltabas tú. No puedes escucharlo, pero yo sí. Gotham está en paz, finalmente. Detrás de Batman, alguien menciona, Oye Batman, métete con alguien de tu tamaño. Nightwing derriba de una patada a Bruce. Él menciona, Yo sentí eso. Ya había olvidado cómo se sentía. Nightwing dice, Levántate y te lo mostraré de nuevo. Bruce responde, No hagas esto, Nightwing. No quieres pelear. Puedo ver tu corazón latir más rápido. No solo esa adrenalina. Es miedo. Sabes que esto terminará mal. Él contesta, Como tú pelea con Bane, Escuché lo que le hiciste. Si él no hubiera estado lleno de Venom, lo habrías matado. Y Wally me contó lo que dijiste en la torre de vigilancia. Estás fuera de control, y voy a detenerte antes de que lastimes a alguien más. Bruce contesta, ¿Detenerme? Solo eres un hombre normal. Yo solía pensar como tú. Solía pensar que eso era suficiente. Pero no. Dime, ¿Cómo podrás detenerme? Él contesta, Tuve un buen maestro. Dick arroja su bastón y Batman piensa que ha fallado, pero el rebote le pega en la cabeza. Bruce empieza a disparar su visión de calor, pero Nightwing lo esquiva fácilmente, y le envuelve la cara con su propia capa. Bruce se libera, y solamente lo toca con el codo, y es suficiente para mandarlo a volar fuera del edificio. Y al instante Batman lo toma por el cuello y menciona, Otro golpe te matará. ¿En verdad pensaste que esto funcionaría? Dick responde, ¿Qué? ¿No te acuerdas, Bruce? Los poderes de Superman funcionan con rayos solares. Has permanecido en la oscuridad, y pensé que eso me daría una oportunidad. Bruce responde, Se terminó, Nightwing. Te dejaré en la mansión. Alfred te ayudará, pero dile a él y a los otros que no intenten detenerme de nuevo. Poco después, en la baticueva, Alfred estaba junto a Clark y Satana. Él mostrándoles como Bruce dejó a Dick, menciona, Múltiples fracturas, laceraciones, dientes perdidos. Aún bajo las circunstancias, no estoy seguro de si llegaré a perdonar al amo Bruce por esto. Clark le menciona, Bruce nunca se lo perdonará. Cualquiera sea la magia que le dio mis poderes, afectó su mente también. Es tan víctima como Dick, y nosotros debemos ayudarlo. Robin en la baticomputadora dice, Muy bien, aquí vamos. Bruce enloquecería si supiera que usé su computadora para este tipo de cosas, pero he creado un mapa mágico. Con la ayuda de Satana, he localizado todas las actividades mágicas en la Tierra desde el ataque de Silver Bungie. Nunca habría creído que haría una referencia con la Interpol y el bar Oblivion, pero esta es nuestra mejor oportunidad para localizar a Bungie. Clark contesta, Excelente trabajo, Tim. No descansaré hasta encontrarla y hacer que revierta su hechizo. Satana menciona, Déjame eso a mí y a Robin. No estás en condiciones para perseguir a Bungie. Él contesta, Estoy bien, Satana, y no puedo solo sentarme aquí mientras Bruce está en problemas. Que mis poderes se hayan ido no significa que me rendiré y dejaré de luchar. Alfred llega con una caja y menciona, Esperaba que reaccionara de ese modo, amo Clark, y me preparé para ello. Sin el amo Bruce aquí, he encontrado tiempo de sobra y ya sabe lo que dicen de las manos desocupadas. Pensé que sería apropiado dotarlo con la mejor protección posible. Usé el material disponible, pero me tomé la libertad de darle un toque personal. Clark responde mientras se viste, Es perfecto, Alfred. Muchas gracias. Y ahora, vayamos a salvar a nuestro amigo. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden darle like, compartirlo, también suscribirse al canal y por supuesto, esperar la siguiente parte de este gran cómic de DC que subiré en los próximos días. ¡Hasta pronto!